¿A qué se debe la tendencia que los latinos piden mano dura ante la crisis de seguridad que está afrontando varios países de la región? En esta nueva entrega de Política y Más, vamos a analizar por qué algunos países han recurrido a la política de mano dura para combatir la delincuencia y por qué este modelo puede causar a la larga más daño que beneficios. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal, comentes y actives la campanita de notificaciones. Iniciemos. En la actualidad, Nayib Bukele y Alejandro Yamatey en Guatemala insisten en combatir la violencia con militarización, megacárceles y endurecimiento de la pena. Esta estrategia política dispara la popularidad pero suele excluir aspectos claves como la desigualdad o el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, está el enfoque social de muchos gobiernos de izquierdas que suelen combatir la inseguridad haciendo énfasis en reducir la pobreza. Pero a menudo, esta propuesta no termina de ser efectiva. En ocasiones, terminan generando impopularidad y la sensación de que el Estado de Derecho no funciona. Bukele planteó a los salvadoreños que podían tener seguridad o democracia debido a las condiciones en que él encontró el Salvador y como es de notarse, los salvadoreños eligieron la seguridad. Pero ¿cuál es el modelo de seguridad más efectivo? ¿La mano dura de Bukele o la política de abrazos y no balazos de López Obrador? ¿Y cuál es el acierto y el desacierto que han presentado estas estrategias? La inseguridad es un problema real en la vida cotidiana de los latinoamericanos. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 están en la región y México destaca en este ranking. La impunidad, la falta de castigo a los homicidas y otros delincuentes que están causando violencia hacen que México tenga 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo. La clásica respuesta de los mandatarios en algunos países ha sido la política de mano dura, una estrategia que no es nueva. Felipe Calderón la aplicó en México en la guerra contra el narco y Colombia la replicó con Álvaro Uribe e incluso hizo su popular eslogan electoral Mano dura, corazón grande. Pero ¿ha funcionado esta política en el pasado? Todo indica que la política de mano dura no funciona. Más de 4.000 jóvenes fueron asesinados en el marco de una política de mano dura, lo que llaman falsos positivos. Para dar resultado en materia de seguridad, se asesinan a jóvenes inocentes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ha hecho de la política de mano dura su bandera. Bukele arrasa en popularidad con su guerra contra las maras, resuma de construcciones de megacárceles, la ampliación de pena y un estado de excepción que ya tiene más de un año en vigor. El mandatario ha atribuido la disminución de los homicidios en su plan a la lucha contra el crimen. Pero ¿a qué costo? Otro de los efectos de la mano dura y sus políticas de máximo castigo es el incremento de la población carcelaria. Hasta el momento, no hay ninguna evidencia que diga que las medidas de manos duras en El Salvador darán resultado en el largo plazo. Ahora bien, no se puede dejar de lado que la violencia en El Salvador era insostenible y había que buscar una solución. Pero esto tiene que ser con política distinta, no con una vulneración evidente del trato a las personas que están detenidos. Guatemala sigue los mismos pasos que su vecino. El presidente Alejandro Yamatey ha pedido reactivar la pena capital en el país para hacer frente a sicarios y pandillas. A esto, se añade que Guatemala sufre un problema de sobreprobación en sus cárceles. Organizaciones Sin Fines de Lujos y ONG dicen que pueden ayudar a reducir la sobreprobación en las cárceles, igualmente la tasa de homicidio, la criminalidad y la violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades y oportunidades para los jóvenes. Esta idea también es parte de la estrategia del mandatario de izquierda Gustavo Petro ante el tema de la violencia en Colombia. Mientras que en México, López Obrador promete abrazos y no balazos, pero la violencia continúa. El presidente desmanteló la Policía Federal y creó la Guardia Nacional. Nada de esto ha frenado las organizaciones criminales que han ampliado su alcance. La oposición mexicana considera como populismo electoral que el candidato Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Y no solamente no lo ha regresado a los cuarteles, sino que los ha llevado a ser los principales operadores de su estrategia de seguridad pública. Hablar de seguridad es efectivamente hablar de desigualdad. Sin embargo, expertos señalan que apuntar a esta como la única causa de la violencia no es suficiente. Entonces, ¿qué hace falta para que la política progresista den resultado? Los mandatarios deben presentar un plan de abordaje y no fortalecer únicamente las políticas, sino fortalecer todo un sistema institucional que combate el crimen, al que lucha contra la corrupción en los sistemas policiales y en los sistemas judiciales, y tienen que ser todos juntos como país. Colombia, México, El Salvador y Guatemala no pueden desconocer el poder que tiene el narco para corromper instituciones. Y esta es la misma realidad en los gobiernos de izquierda o en los gobiernos de derecha. A esta realidad, los ciudadanos deben buscar gobiernos que apliquen la ley a los agresores de las instituciones y apliquen su castigo correspondiente. Así mismo, hacer un estado de derecho para combatir la violencia, evidentemente que también tiene que influir en los factores sociales, como mejorar la calidad de vida de los habitantes, como conseguir trabajo, darles mejores prestaciones sociales a los policías que están en esa luz. Para entender la violencia en América Latina, hay que entender la inseguridad y la criminalidad en sus contextos locales, que es donde se arraiga y de donde se aprovechan para violentar las instituciones y corromper las autoridades. Pero ahora es tu turno y cuéntanos, ¿crees que la violencia puede acabarse con el simple hecho de ejercer una mano dura contra los delincuentes? ¿Crees que para acabar con la violencia hay que atacar su origen? ¿O crees que la estrategia que está utilizando Nayib Bukele en El Salvador puede aplicarse en toda América Latina? Gracias por llegar hasta el final de este video. No olvides dejarlo en tu comentario, que para nosotros es muy importante.